Alianza Petrolera y Once Caldas tuvieron un partido parejo. El Once Caldas inició con más opciones pero no fueron efectivas. En cambio, Alianza Petrolera aprovechó su primera llegada para abrir el marcador a través de Brian Gil. El equipo encontró y se ha acomodado, se ha moldado a una forma en la cual los jugadores lo vienen desarrollando, lo han interpretado de muy buena manera. Viene dando resultados. Hoy se debía, se tenía que ganar, se ganó. Creo que cuando el equipo tuvo que sufrir, sufrió y defendió como tenía que hacerlo. Y tuvo en su parte ofensiva oleadas de ataques importantes, por momentos tuvo un buen manejo de pelota, utilizó bien los espacios y aprovechó lo que Once Caldas sabíamos nosotros que podía darnos. En la segunda mitad, el blanco blanco reaccionó y quiso igualar el marcador. Sin embargo, el portero José Luis Chunga se lució con algunas atajadas asombrosas. Yo creo que la única forma de celebrar es cuando termine la última fecha y nos veamos entre los ocho. Creo que los 29 puntos, como menciona el profe, hoy son muy importantes. Sabíamos la obligación que teníamos en casa de hacernos a la victoria y tener ese puntaje. Gracias a Dios se consiguió y bueno, ahora falta contra Millonarios poder sellar esa permanencia en los ocho que nos dé la oportunidad de poder estar en los cuadrangulares. Al final, los sabrinegros supieron aguantar y liquidaron el partido con un tanto de Rubén Manjarrés en los últimos instantes del juego. Yo destaco de mi equipo que tuvo carácter, que tuvo mucha personalidad y que cumplió con lo que se había organizado, con lo que se había propuesto. Ellos hoy están muy claros en lo que se quiere y cómo conseguirlo. Así que yo sí extiendo las felicitaciones y resalto mucho el trabajo que han hecho los muchachos en el terreno de juego. Los dirigidos por Bóder consiguieron un resultado que los deja muy bien parados para asegurar la clasificación a los ocho. Alianza es séptimo con 29 puntos. En la próxima fecha visitará a Millonarios.